tengo tres ovejas en una oye la estela mora puso la estela mora puso el aprieto a la gética castro me cae también la estela yo la amo la amo no tengo nada que decir es que la estela es así para qué se puso boca pero la estela mora se puso boca hace rato yo no tenía idea que estaba separado del marido del beto juega se está separado y hace mucho tiempo que está separado lo que pasa es que ellos son muy amigos siguen trabajando juntos tienen una muy buena relación siempre tuvieron una relación bastante especial de hecho cuando cuando bueno la estela empezó siendo está por oleando pero haciendo su manager es que yo le hice el matrimonio cuando estaba casado con el chino y que mi ex marido era banqueteros así que yo le hice el matrimonio al beto con la estela y la estela yo empecé a modelar chica y la estela era como mi hermana grande fuimos muy amigas no yo la amo ella siempre fue muy buena onda conmigo y de ahí bueno él se fue a méxico y ella se quedó en chile ya casados un tiempo y trabajando y él es industria tenía una relación especial después bueno ya se fue a los ángeles se separaron y en apos y ella sigue siendo su manager siguen siendo súper amigos y además el beto juega es encantador pati qué querés que te diga qué hombre más encantador pero bueno al parecer le hizo una talla muy este la mora no no le hizo talla no no le tiró la talla sino que el hijo de que ya lamentaba porque ya los amaba a los dos y que lamentaba lo que estaba pasando y la angélica castro se quedó quedó para adentro la talla a ver angélica castro tuvo un nuevo capítulo de su programa instamar llamado mujer sin filtro hoy que son creativos para los nombres en el cual conversó con la modelo argentina este la mora y quien fuera esposa de tu cueva me gusta verte con esa energía positiva sabes que a todo el país nos has tenido preocupados todos aquí te queremos mucho inició la modelo tú eres una mujer muy fuerte y mira a la vida se dará lo que se tenga que dar yo debo confesar que yo a ustedes angélica y cristian los adoro a los dos tras esto la ex integrante de aquí somos todos trató de cambiar el tema pero mora continuó su comentario ustedes son mi familia y bueno decirte que con mi corazón y con mi vida y con todo lo que es la familia con todo lo que somos nosotros estamos para ti y para lo que necesites concluyó buena onda pero pero súper incómodo es que yo encuentro a mi juicio la encuentro muy desubicada porque eso tú se lo tienes que decir en privado no al aire eso fue hacerlo para que salieron los medios de comunicación no me digan lo contrario o sea yo a mi amiga le doy el hombro la abrazo y le digo estoy contigo en privado pero al aire yo no la hago a sentirse incómoda porque la quiero bien desubicada la pobrecita y ella le respondió muchas gracias lo tengo clarísimo punto suspensivo lo importante en las relaciones es que uno está por siempre y esas son las verdaderas amistades en definitiva pase lo que pase siempre están y eso es clave sentirlo muy la hueá críptica oye no que buena la que buena la conversación que entretenía la hueá oye que entretenía si no que entretenía el programa no hay que buena onda semejate yo soy la entrevistadora invito a una amiga para entrevistarla y me hace ese es encerronilla porque igual fue una encerrona para ti porque vamos a una cosa por otra gracias amiga cuando te invito de nuevo sí pues yo encuentro que no no pues te digo no es buena del subicato la encuentro yo porque no sé